Y esta imagen que se vio hace unos meses con la selección española puede repetirse este año en Zaragoza. Como les hemos venido contando, Rodrigo Sanmiguel es la primera opción para acompañar a Carlos Alucen en la posición de base del técnicón de Zaragoza, aunque no serán los únicos canteranos. Lo que parecía un sueño cuando se fundó el club o una quimera hace cinco años puede ser una realidad de la próxima temporada. Los tres bases del técnicón de Zaragoza podrían ser jugadores de la cantera y además dos aragoneses. Carlos Alucen, Rodrigo Sanmiguel y Vizquedgi. Salvo sorpresa, el Real Madrid pagará la cláusula de rescisión de Carlos Alucen, pero la intención de las tres partes es que el aragonés juegue cedido en Zaragoza. No pienso en futuro ahora desconectar un poco, pero bueno, tengo claro que quiero seguir creciendo un poco más con este club. Creo que la apuesta que hice por mí no la hace por cualquiera. Por su parte, Rodrigo Sanmiguel quiere regresar a su casa y el club quiere que aporte su experiencia en el proyecto de la próxima campaña. Su inclusión en el tanteo por parte de Tenerife alargará los plazos. Además, la renovación del Checo Vizquedgi le dará un puesto en la primera plantilla. El Basen ha promediado 12 puntos con el Olivar esta temporada, en la que ha dejado canastas como estas. Ya ha debutado en ACB. Por lo que a mí respecta, la decisión está tomada y quiero volver a Zaragoza. Aragón TV ya les adelantó el interés del técnicón de Zaragoza por fichar a Rodrigo Sanmiguel. Esta mañana hemos hablado con el Juego del Tenerife, que como han escuchado, ha sido muy claro Luis Alberto Noriega. Ha sido muy contundente Rodrigo Sanmiguel esta mañana en la puerta del Colegio Doctor Azúa, donde mañana va a ser uno de los homenajeados en el vigésimo aniversario del subcampeonato de España infantil de baloncesto que logró el Colegio Aragonés. Basque Zaragoza quiere que Rodrigo Sanmiguel aporte experiencia a la próxima campaña y el zaragozano quiere regresar a su casa. El problema es que Tenerife lo va a meter en el derecho de tanteo, con lo que la situación se va a prolongar durante más semanas. Está la oportunidad de venir a Zaragoza y bueno, yo creo que es el momento de hacerlo, aunque no depende ahora mismo todo de mí. Existe el derecho de tanteo, como yo creo que todo el mundo sabe para los jugadores que hemos acabado contrato y bueno, hay que esperar. Mirando hacia atrás ha vuelto a ser un gran año para el Aragonés en Tenerife. Ha sido importante con la selección española. Este año ha sido un poquito la continuidad, el haber dado la oportunidad a España de jugar el Mundial, que para los que hemos ido era un objetivo muy importante y muy gratificante. Ha sufrido como rival, pero también ha disfrutado como zaragozano de la gran temporada del Tecniconta. Lo he disfrutado, evidentemente, y tengo muchos amigos en el equipo y bueno, pues sí, sí, en el día a día iba siguiéndolo y como dices, sufriéndolo, porque al final los dos partidos que hemos jugado entre nosotros los hemos perdido. Mañana Rodrigo será uno de los protagonistas en la fiesta del vigésimo aniversario del subcampeonato de España infantil logrado por el colegio Doctor Azúa. El entrenador con un caché. Lo que es la realidad es que el entrenador, obviamente la primera opción seguro será para ver cómo continúe con nosotros. Está bien encaminado, nada está firme hasta que no sea firme. Así de positivo se ha mostrado el gerente del Tecniconta Zaragoza, Reyes Sabovic, sobre la continuidad de Porfirio Fisac. La entrevista concilió esta mañana en el Buenos Días Aragón. Sabovic también se ha mostrado muy esperanzado en la llegada de nuevos patrocinadores que establecen la delicada situación económica del club. Y también se ha mostrado muy esperanzado en la tabla en ACB pasando algunos momentos.